Historia, cultura, arte, todo en una sola noche, Noche de Museos Viernes 15 de mayo, 22 museos y centros culturales abren sus puertas A partir de las 16.00, días y luces gratuitos al servicio del recorrido partirán de la plazuela Colón Ven y comparte el paseo por la historia con muchas actividades culturales solo en Noche de Museos Un paseo por la historia Es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba